El Tribunal de Justicia de la Unión Europea En interpretando los tratados adoptados por los estados fundadores, la CUR ha puesto en evidencia la voluntad de crear un nuevo orden jurídico. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la institución judicial común de los Estados miembros y de sus 450 millones de ciudadanos. Ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la justicia de la Unión Europea y la justicia de la Unión Europea es más importante que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la justicia de la Unión Europea y la justicia de la Unión Europea